Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Luego de más de 20 años en Televisa, actriz decide probar suerte con la competencia. Juliana Peniche, la actriz recordada por su personaje Alicia Montalbán, mejor conocida como Maldita Alicia Da, en María la del Barrio, sorprendió a sus seguidores con una noticia, pues ahora es parte de Televisión Azteca. La nueva fue dada a conocer en un portal de Facebook dedicado a las novedades de dicha televisora. En la mencionada publicación dieron la bienvenida a Juliana Peniche. No obstante, llamó la atención que los medios oficiales de la televisora de la Jusco la hayan integrado sin mayor alegría, pese a que se trató de una importante actriz. Además, la también conductora no fue muy bien recibida en redes sociales, pues muchos asociaron su apellido a Brandon Peniche, quien recientemente fue integrado a Venga la Alegría sin muy buena recepción. Aunque la guapa modelo no tiene relación con la familia de Arturo Peniche, lamentablemente le tocó pagar los platos rotos. Otros internautas destacaron que no les alegraba su aparición en Televisión Azteca por ser una cara desconocida, y dijeron no estar interesados en Juliana Peniche en lo absoluto. Así se expresaron en redes. Y esa de donde salió ni la conozco, pero si es de Televisa pues no estoy interesada. Ah, ya no se va a llamar Televisión Azteca, ahora se llamará Canal de los Peniches. Es hermana de Brandon Peniche quien está en Venga la Alegría hija de Arturo Peniche. Pese a la fría bienvenida que le dieron muchos en redes, Juliana Peniche fue reconocida por algunos internautas, quienes le desearon éxito y esperaron verla pronto en sus pantallas. Otros decidieron ver el suceso con humor e hicieron chistes referentes a María la del barrio como La Novia de Nandito, Ya Camina, o Es la Maldita Lisiada. Juliana Peniche tuvo importantes papeles en Televisa en las telenovelas Mar de Amor, 2009, Velo de Novia, 2003, y Niña Amada Mía, 2003. Tiempo después, comenzó una nueva etapa como conductora junto a Raúl Magaña y Cecilia Galeano en el programa Se Vale, con gran éxito. Una de las últimas participaciones de Juliana Peniche en la televisión fue como conductor en Canal Ana, un programa de concursos del canal MPS, transmitido por Televisión de Paga. Por otra parte, su último papel en Televisa fue como Andrea Fonseca en la telenovela de 2016 Un Camino hacia el Destino. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!